Después de dos años que fue suspendida por la emergencia sanitaria por el COVID-19, en este año cerca de 350 menores podrán acudir a una de las 10 bibliotecas del municipio de Tecámac, en donde se impartirán los cursos de verano Mis Vacaciones en la Biblioteca 2022, ya que es una forma lúdica de fomentar el hábito de la lectura. Los niños que estén interesados en participar ya pueden inscribirse en el curso de verano que será impartido del primero al 12 de agosto en las bibliotecas Acosac de los Reyes Acosac, Felipe Villanueva, en Tecámac Centro Ricardo Flores Magón, San Francisco Hacienda del Bosque, Joaquín Fernández de Lizardi, Geo Sierra Hermosa, Sor Juan Inés de la Cruz, Santo Domingo Nezahualcóyotl, San Jerónimo Xonacahuacán, Héroes Tecámac Benito Juárez, Santa María Ozonvilla y Santa Cruz en la Colonia Santa Cruz. Los padres de familia podrán inscribir a sus hijos de las 9 de la mañana a las 6 de la tarde en la biblioteca más cercana a su domicilio, presentando dos fotografías infantiles, CURP del menor, INE del padre o tutor, dos números telefónicos y el comprobante de domicilio. Entre las actividades que realizarán los niños se encuentran manualidades en plastilina, pintura, con papel crepé, papiroflexia, la elaboración de una piñata y una máscara, entre otras. Todo el material se le proporcionará de manera gratuita, reportó Eduardo Becerril.